Hola, buenas. Hoy os contamos el caso de Chismes. Chismes es un yorki de tres kilitos más o menos, con 12 años y medio, que acudió con nosotros un día festivo que llevaba varios días con dolor abdominal. No quería prácticamente comer, había hecho algún vómito... Ya lo habían visto en su veterinario, en su veterinario habitual, en una clínica más pequeñita, y le habían hecho una ecografía y habían visto una masa, aparente masa, en la luz del estómago. Hicimos una exploración, repetimos la ecografía y efectivamente vimos que había una masa que parecía que salía de la curvatura menor del estómago y sí es cierto que tenía mucho dolor abdominal. Le hicimos el TAC y efectivamente en el TAC se veía que tenía una masa o aparentemente salía de la curvatura menor del estómago, una masa de dimensiones bastante grandes para lo pequeñito de Chismes. Estuvimos hablando con los propietarios de las opciones. La masa salía de la capa muscular del estómago, afectando a la mucosa, que por lo menos por ahí teníamos un poquito de margen, porque obviamente si tiene una mucosa ulcerada la cosa se puede complicar. Pero los dueños estaban dispuestos a hacer todo, así que lo metimos en quirófano a los pocos días. Era una cirugía complicada, obviamente, porque en la curvatura menor del estómago hay mucha parte del riego del estómago, pero dentro de la cirugía hizo una buena anestesia. Pudimos quitar todo el fragmento, incluso con un poquito de margen, haciendo una incisión entre varias de las ramitas que irrigan el estómago por la curvatura menor. Y la verdad que el posoperatorio lo pasó bastante bien. Y enseguida lo pudimos dar el alta, mandarlo a casita con protectores, con analgesia y Chismes aproximadamente en tres días o cuatro. Ya había notado un buen cambio. Los dueños estaban muy contentos porque parecía que evidentemente todo el dolor venía de ahí. A la semana Chismes estaba empezando a jugar, a correr, súper animado, dejó de vomitar, quería comer todo el rato... Pues lo que es un Yorkie que al final son aspiradoras y comen de todo. Hace unas pocas horas lo he revisado, después de 20 días ya. Está solo con protectores que hoy ya se los hemos quitado. Está con dieta un poquito blanda y el caballero está jugando, comiendo, con sus 13 años, como si no pasara nada. Está genial. Nos vino el resultado de la biopsia. Por la imagen que se veía en el TAC, la imagen que dio cuando lo quitamos en la cirugía, parecía que podía ser un leomioma o un leomiosarcoma, que son tumores benignos o malignos, efectivamente, de la pared muscular del estómago. Y gracias a Dios era un leomioma, un tumor benigno, que además se estilpó de manera completa. Así que no tiene por qué volver a dar ningún problema en chismes. Con esto, con todo esto, aparte de contaros el caso especial de chismes y deciros que es otro perreino que está estupendo, queremos decirnos que cuando hay cosas muy complicadas, cosas que parecen que no van a tener solución, puede tener solución y pueden tener un muy buen final, como ha sido este. Así que animaros, no desesperéis que siempre hay un poquito de esperanza.